Muy buenas tardes, soy Traction y continuamos la serie con las villas. A ver si conseguimos fundar el reino de Cuba, que estamos a nada. ¿Y esta gente quiénes son, tío? Que se han metido unas guerras por aquí, que no nos interesan, pero que nos están perjudicando porque nos atacan nuestros territorios. Al fin y al cabo eso no nos interesa. 96, uff. ¿Qué es más rápido, acceder a estos 700 o esto de 460? Pues obviamente vamos donde están los 460, ¿no? ¿Puedo poner un general? No, tenemos que subir un general. A ver, ok. Vamos a ascender un comandante. Vale, Norberto me parece bastante bien. Y ahí ponemos al nuevo hombre, que no está nada mal. Y efectivamente la serie es de 548 en vez de 700, lo cual debería ser más rápido. Y nada, tienen estos 500 hombres aquí, estos que nos van a quitar aquí un territorio. Bueno, la verdad que el Imperio Caribeño definitivamente ha sido un poco al carajo. No por nuestra culpa, para nada. Yo creo que hemos actuado conforme a nuestros valores y virtudes morales. Sin embargo, había que crear el Reino de Cuba. Y ahora no me da la opción. Aquí está. Espérate. Aquí. Porque no controlamos el 51% del territorio. Ah, claro. Pero esto está sucediendo porque tenemos rebeldes ahora mismo. Entonces cuando dejemos de tenerlos, supongo que sí que los dejarán. De todos modos, queríamos subir Androstown. Ah, claro, es esto de aquí arriba. Bueno, queremos subir el tema de las tecnologías. Sobre todo el legalismo. Que llevamos por la mitad y una vez lo tengamos a 3, podremos cambiar la ley de administración por tardía. ¿Vale? Y eso en principio ya nos debería permitir... Todo lo siguiente no debe ser verdad. Ah, no, no. Esto sí fue la elección. Vale, vale, vale. Entonces... Vea, ya estamos al 100%. Ahora lo miramos. Un segundo. Vale. Entonces... Vale, vamos a petar a esta gente. El título principal tiene que tener la administración feudal tardía que solemos a tener. Y... Ningún vacío piensa más de nosotros. En principio no queda tanto. ¿Vale? En principio. Sobre todo el tema del legalismo. Entonces espero que no le apagame ningún rey. Porque si no tendremos problemas. O nuestro hijo. Ah, no. Este no es nuestro hijo, ¿no? Este es un random. Que se reveló algo y acabó en la prisión. Y no creo que saque a nadie de la prisión yo. ¿Qué pasa? Que busca tratamiento para la enfermedad. Vale, caña. Mientras sepa lo que estás haciendo. Ya está. Se siente mejor. Perfecto. Y estos huyen hacia aquí. Podemos ocupar ya esto. Sí, ¿no? No ponemos que esté ocupado por nadie. Vamos a perseguirlos de momento. Vamos que huyen hacia allí. Efectivamente. Pues vamos a venir aquí. Y recogeremos las tropas. Y vamos a intentar asediar la capital. A ver si aceleramos un poco el conflicto. Porque madre mía. La independencia. Nada. Y estos ya se irán otra vez para arriba. Creo que ya son inofensivos. Así que vamos a intentar subir a los barcos. A ver si podemos asediar aquí. ¿Estos son islas o qué? Vale. No. No nos vamos a meter por aquí. Quizás se diera algo por aquí. Este bien. Sea suficiente. Por tener algo, digo. Y si Solina se... Hace ilusiones conmigo. Pues vamos a ver qué quiere. Vale. Ostras. Son un oportunista salvando enemigo. Pero yo entiendo que se han levantado en la capital. ¿No? No. Pues no sé dónde están. Y... Dios no favorece a los cristianos. Vaya sorpresa. Me ha quedado 170 hombres de esta gente. Quizá pueda partir el ejército. Pero no me quiero arriesgar a que los rebeldes esos vengan y nos enfrenten a todos juntos. Lo que mis baseos ya están bastante hasta las narices. Tienen un menos 50 casi. Por la guerra esta. Pero es que... ¿Qué queréis que haga? Necesitamos hasta el último hombre. En esta batalla. Vale. Santa Clara está prosperando. Pero muy fuerte. Está floreciendo. Ya no prosperando. Floreciendo. Mira la cantidad de dinero que ganamos. Cinco al mes. Increíble. Pero podríamos hacer algo de... Ostras, macheteros, tío. Ostras, esto está muy bien. Ayuda económica. Hombre. Ayuda económica, ¿no? Vamos a hacer un campo de macheteros, ¿no? Suena como súper bien. Sí, tío. Hombre, de cualquiera estaría bien. De hecho, incluso ganar más oro. Pero vamos a hacer alguno de estos de tranquis. De macheteros, por ejemplo. Que suena bien. Tengo al general haciendo aquí. No. Somos lunáticos ahora. Guay. Esto solo hace que mejoras. Vale. Nos han dado cinco ducados. Muy útil, supongo. Y esto es sierra maestra. Guau. Guau. En fin. Es que es de coña, tío. Ay. No ha sido la mejor opción, quizá el Caribe, para jugar. Un bebé e hija. Muy bien. Pero bueno, al menos nos estamos echando las risas. Eso no lo niego. Esto como va a 163, 200 y 157. Que me dejaría subir algo también. El legalismo este podría avanzar un poco por sí mismo, ¿no? Pero no parece que lo quiera hacer. La tradición noble y tal, sí. Supongo que van como a su tiempo, ¿no? A su ritmo. Que no está mal. Lo que pasa es que así no sube nada el war score. Pero bueno. La verdad que hemos tenido una cantidad de hijos bastante grande. No somos ni lujuriosos ni hedonistas, que es lo gracioso. Y tenemos el foco en teología, que es todavía más gracioso. Ay. No consigo seleccionar a los hombres. Quise intentar acabar con estos, pero estos son los rebeldes, ¿no? Ostras, ya va que lo pienso. Si estos rebeldes ganan... Sé que no estoy asediándole, pero dame un segundo. Ah, no. Estos no son los rebeldes. ¿Por qué no has asediado aquí, tío? Guau, ¿no? Me da pedazo de fortaleza. Pues tengo que levantar más hombres, entiendo. Tampoco son muchos más, pero bueno. Aquí lo suyo va a ser que nos quedaremos enseguida sin tropas, pero bueno. Podríamos haber peleado con esos, quizá. No lo sé. Lo que sí que tengo claro es que hay que hacer un montonazo de edificios, porque es que no tenemos nada de potencia nuestra. Y tenemos que tener como una capital superpoderosa. Entonces... Uy, 1.400 hombres aquí. Esto es preocupante. Eso es que lo están quitando de ahí, lo cual también es buena noticia. Pero esto no sé si es tan asediable ahora que lo pienso. Ostras, 1.400 hombres aquí. Esto se eleva, ¿veis? Es una provincia potente. Necesitamos más hombres, ¿eh? Y no quiero levantar mercenarios. Así que vamos a estar muy justos, muy, muy justos aquí. Joder, ya veis. Nada, nos la jugamos. Es lo que hay. Vivimos al límite. ¿Cómo debe ser? Me gustaría eso sí. Ostras, estresado. No quiero estar, tío. Tenemos que elegir una de las dos. Pues nos quedamos con la más joven, ¿no? Obviamente, aquí no hay que ser tontorrón. A ver, entonces... Aquí me gustaría hacer... Eh, mira, están mejorándose esto solo. Me alegro. Vale. No vamos a meter mucha mano aquí, pero la escuela monástica estaría muy bien. Y la infraestructura de la iglesia... Ah, no, esto es aquí. A ver. No. Esto nos lo pondría a dos. Pero nos pide tenerlo a tres, creo. A ver, un segundo. Sí, nos pide tenerlo a tres. Vale. Estamos haciendo amigos. Creo que somos buena gente, macho. Pues parece que al final vamos a conseguir asediar esto, ¿eh? Ahora sí llegamos al 70%. Lo malo que aquí nos van a quitar territorios, macho. Ay, es el cuento de nunca acabar. Podría mejor modificar un poquito la ley, quizá. Esto me va a pedir algo... No, en principio no me va a pedir nada extra. Bueno, estos se están poniendo ahí. No está mal. Vamos a acabar ahora con ellos, en cuanto termine este asedio. Porque el siguiente nos pide 300 hombres. Vale. Entonces creo que ya pasó el asedio más duro. Vamos a acabar con esta gente. Y ya efectivamente ahí me están quitando cosillas. Bueno, al menos ahora entrenamos macheteros. Es que creo que voy a tener que reclutar una banda de mercenarios, de verdad. No me apetece nada. Vamos a seguir asedando esto, a ver qué hacen esos mientras. Quisquilloso. Vale. No hay forma de complacer a este niño. Vale, qué exigente, ¿no? Vale, han quebrado unos... Un barco. Vamos a decir que se unan a nuestro... Ah, mira, podemos ahorrar dinero. Vamos a decirle que se unan a las... Que se unan a nuestra corte, ¿no? Dice que haya un mercader británico. Quizá esa está mejor que el que tenemos. Cedric, ¿no? Pues este hombre. Vamos a decirle que haga investigación económica, por ejemplo. Y le mandamos un regalo para que nos quiera un poquito. Ahí está. Y esta señora nos quiere con mucho, ¿no? Amigo. Ah, qué guay. Somos amigos de la médico. Eso es bueno. No nos matará. Vale, este militar, por supuesto. Tienes bastantes hermanos, ¿eh? Yo no sé por qué. Ostras, un montón de enfoques. Madre mía. Este militar también... No, este intriga. Esta intriga también. Y tu... Ah, aprendizaje, mira. Este es nuestro heredero, de hecho. Pues mira, ni tan mal, ¿eh? Habrá que ver con quién lo casamos. Vamos. A ver si encontramos a alguien interesante. Una heredera de otro reino o algo así. Vale. ¿Y aquí qué nos queda? La iglesia y otro castillo. Bueno, el castillo no es muy grande. Ah, no. Se puede llamar a base de los tribales, ok. Estos de aquí están. A ver, podrían hacer alguna. Serio, tío. De levantármelos a mí. Bueno, que la verdad que me está fastidiando bastante. Como esta garra de aquí parece que no termina. Ya debe haber cola para atacar a esta gente. Pero de todos modos es absurdo porque mientras mantengo la independencia debería estar ganando puntos. Y no está pasando, ¿sabéis? Ey, preparad un heredero. Vale. Ok. Vamos a ver con quién lo podemos casar. Portuguesa. Portuguesa. Hombre. Hijo de concubino. Homosexual, no. Alguna genia. Todavía no hay genios. O está bugueado. Esto es un rollo, ¿eh? Haití, agraciado. Alguna de estas, tío. Yo qué sé. ¿Y por qué no se odia? ¿Por qué la sucesión es parte? Estoy haciendo lo que puedo por cambiarlo, pero no ponéis mucho de vuestra parte. Concertes responsables entre el príncipe de la revuelta caribeña y esta señora. Hombre, es muy buena de este rollo. Me gustaría darle algún matrimonio de otro tipo. O sea, matrilineal, quiero decir. No, de verdad que no quiero utilizar mercenarios. Eh, vale. Sí, sí, todo lo que se arrolla prosperidad, yo a tope. Vamos a ir haciendo algún campamento o algo. Venga, esto puede estar bien. O tamaño es sequito. Uf. Y esto está súper bien. Cuarteles, quizá. O esto 80 de infantería ligera. Nada mal. El torreón. El torreón tarda un montón, pero vamos a hacerlo, venga. Lo que pasa es que estando así la guerra, tío. Vale, investigación cultural. Seguimos adelante. Y un médico que busco un médico. Vale. Mejor se ha muerto esa. Queda amiga y todo. Oh, ya no estamos asidiendo, maldita sea. No, o sea, al final verás, tío. Claro, es que voy a reclutar un ejército cuando no sé cuánto tiempo lo voy a tener que tener activo. Voy a pedir un préstamo. Mira, vaya, aunque tenga algo menos de piedad. Pasa que es como muy bestia, ¿no? 31 al mes. Qué locura es esta, tío. 13, bueno, 13 aún es sostenible, tío. Entre comillas. Venga, venimos aquí rápido. Incluso deberíamos llevarlos. ¿Sabéis qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandarlos a asediar. Vale. Ahí va. No me he fijado en si tenían el rasgo aquel. De marras. Bueno. A que suba en la moral. Y vamos a intentar llevarlos a la capital. Que lo malo es que aquí nos estamos asediando. Pero a ver si le va a hacer. Intentar llevarnos el asedio que hay ahí o algo, ¿sabéis? Vale, vamos a meterlos. Sé que no está a tope, pero es que tenemos prisa. Porque no ganamos mucho dinero. Que no. Vale, igual me deja ahí asediar. Vamos a probar. Dime qué asedias. Ole. Vale, vale, perfecto. Venga, puede que lo consigamos. Me gustaría, eso sí. Puedo dividir. No. El de mil. Quiero dividir el de mil. Tú. No, no me deja. Vale, vamos a hacer una locura, ¿eh? Dejar ahí dos mil hombres. Y venir aquí a asediar con los otros. Puede que sea lo que nos sale worth it. Y así, también intentamos evitar que nos pillen desprevenidos. También es interesante. Vale. Están avanzando ya los dos asedios. A ver. Alguno irá más rápido que otro. Pero espero que terminen los dos, si rápidamente, a ser posible. Porque me gustaría acabar la guerra y poder pagar la deuda. Entonces, a ver si se porta. Ostras, dos mil barcos aquí. Flota huésped. ¿Esto peligroso es? No. Lo siguiente. Daros prisa en asediar, por el amor de Dios. Lo bueno que estamos saqueando provincias mientras. Y eso nos otorga algún tipo de ventaja, espero. En tanto, religión falsa. Algún tipo de ventaja en tanto que... No sé. He perdido el hilo, perdonad chicos. Estoy a otra cosa. A ver. Vale. Y este hombre... No lo tiene, ¿veis? No tiene lo de... Bueno, es un místico. Intentamos hacer... Vamos a darle a que lo sepa. Pero le he liado, eh. Tiene un cua tus aposentos. Algún sapo lo destripa. Y pone que a dar sobre tu pecho. Se les va. Vale. Vamos a intentar salvar a mi hijo. Caritativo. Ojo, es que tenemos demasiados hijos, tío. Yo no gestiono... No gestiono familias tan grandes. Vale. Van a acabar los asedios simultáneamente. Espero que este cuente bastante. Que nos permita acabar la guerra de una vez. Hombre. Vale. No son demasiados, eh. Luego es una villa. La que apenas hay tropas. Ojo que me atacan, tío. Oh, mi AC se me hizo lo negativo. Vale. Ganamos, ganamos, ganamos. Perfecto. Vale. No nos ha dado demasiados puntos, eh. Y eso me va a hacer más cosas de las que esperaba. Bueno, definitivamente vamos a tener que asediar más cosas de las que esperaba. Y eso va a hacer que nos tome más tiempo. Ahí se han parado a tiempo, eh. Anda, que son listos. Bueno, que esto ya lo habíamos asedado alguna vez, pero bueno. Joder, por los paseos, ¿cómo están ya, macho? Menos 78, tío. Alcar de Luis de Puerto Charlotte. Ok. Vamos a traer los barcos aquí. Y los llevaremos a Cornuales. Aunque suene raro. Ojo, es que que pocos puntos dan, tío. Todo para una gran independencia. Que es que, claro, no llegamos a tener el poder. O sea, tanto poder sobre el emperador. Y nos estaría yendo mucho peor. O sea, imaginaos que hubiera sido una gran independencia normal que no nos suma puntos por resistir. ¿Sabéis? Que yo creo que es lo suyo. Que por mantener tu capital, como en Europa, te estás independizando. Si mantienes tu capital sin ocupar, que te dé puntos. Es que esto es absurdo, tío. Ocupación. Es que no me está ocupando nada. El hecho es que tendría que estar perdiendo puntos él continuamente. Tendríamos que estar en el 100%. Ya desde hace tiempos. ¿Cuántos años llevamos de guerra? 100 barcos haciendo el mongolo. ¿Y ahí cuántos son? Aquí habrá varios, ¿no? Sí, sí, aquí son varios. Joder, porque estoy viendo que hasta voy a tener que ir a seguir alguna de esas islas, tío. Y me parece tan absurdo al ministro de Asuntos Exteriores que le pasa. Este hombre no está haciendo nada. Pues que gobierne, ¿no? Se ha construido ya todo esto. No, el torreón está a punto. El torreón es muy bueno, tío. Aquí intriga, por supuesto. Están siendo bastante intrigosos estos hijos. No, ahora no voy a encarcelar a nadie, aunque me gustaría. Le va a reclutar a los menos 88, tío. Voy a empezar a conspirar. Es normal. Y a ti... ¿A militar? Una niña militar, macho. A estas alturas, quiero decir. 94, ¿eh? Vale, creo que lo conseguimos en cuanto a hacer un poco estos asedios. Y seremos independientes de una maldita vez. Aunque un poco regular vamos de dinero, las cosas como son. Vale, ya nos deja crear el reino de Cuba, ¿eh? Bueno, creo que nos dejaba ya antes, pero obviamente vamos a esperar a ser independientes. Ofrecer paz, rendirse, me molaría a pillarle dinero. Y somos independientes, por fin. Tenemos que seleccionar una ambición. Y los barcos también, fuera. El ministro de defensa vamos a ponerle a investigación militar. Y... Ostras, nuestra señora está ya mayor, ¿no? Prosperidad, quizá. Si se ha atacado va la guerra. Vale. Vamos a intentar prosperar. ¿Por qué no? Y... No voy a construir nada de momento. Vamos a intentar fundar el reino. Pero eso sí. A ver, de momento hay que dejar que pase el tiempo. Y habría que subir la ley. ¿Cómo vamos de legalidad? Mire, estamos a 213. Ya no queda tanto, ¿eh? Es que, claro, es mejor crear el reino con las leyes ya hechas que en otra cosa. Me quedate en tu celda, ¿no? El tema es eso, que es que alguno está en menos 70 y tanto. Menos 84, tío. Por las levas. No voy a poner aquí a ejecutar a todo el mundo. No, barcos extraños. Vamos a escucharles. Habría una lengua antigua del antiguo mundo. Les damos acceso a nuestros mercados. Pueden comerciar, pero pagarán extra. No trataremos con infideles. Y son agentes de los espíritus oscuros. Matarlos y tomar sus barcos. Vamos a comerciar con ellos. Otra oferta. ¿Qué dicen? Nos dan regalos. ¿A qué se quieren quedar para estudiar nuestro lenguaje? Vale. Veis, se une un tal Tadeo. Que es un escolar, ¿no? O sea, un erudito. Aquí está Tadeo. Hombre, no es tan bueno. Pero sí que es erudito, ¿no? Este es el rasgo. Sí, erudito. Scholars of the first scene. En fin, chicos, lo vamos dejando por aquí. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.